Introducimos la nueva aplicación para Carlsbad Municipal School District en Android e iPhone. Está todo CMS en su bolsillo. Esta es la pantalla de inicio. Toque el icono de escuelas en la parte superior derecha para seleccionar una escuela específica. Toque las líneas horizontales en la parte superior izquierda o desliza la derecha para ver las opciones del menú. Para activar las notificaciones automáticas, vaya a Configuraciones y seleccione Activar notificaciones. La sección de los eventos muestra la lista de eventos por todo el distrito. Puede usar este botón para agregar un evento a su calendario o toque aquí para compartir el evento con amigos y familia. Live Feed es donde encontrarás actualizaciones de administración de lo que está sucediendo en el distrito ahora, ya sea celebrando el éxito de un alumno o recordando de cumplir un plazo. Busque Carlsbad Municipal Schools, New Mexico en el App Store o Play Store para explorar la comunicación por sí mismo. Está todo CMS en su bolsillo.